el kremlin se estremece preparan ataque poderoso a rusia ucrania está en la posición más fuerte de la guerra qué pasó en kors qué pasó en angels parece que rusia no puede ni siquiera proteger su propio espacio aéreo a 700 millas de ucrania así lo dicen incluso los medios rusos luego de nueve meses las fuerzas armadas de ucrania demuestran su valía ahora se requiere que eeuu entregue todas las armas relevantes a ucrania lo antes posible para poder lograr sus objetivos ya han demostrado que son muy habilidosos ya que pudieron modificar un dron recordemos que ahora mismo ucrania estaría ahora preparándose para atacar grandes objetivos habilitadores en rusia no sólo objetivos militares lo del depósito de combustible en kors o en bryant no es un menos objetivo militar que los transformadores de las estaciones que mueven también materiales dentro y alrededor de rusia piden más drones para atacar las infraestructuras de rusia para detenerlos también esto parece ser una buena idea si putin sabe que pueden golpearlo desde el aire entonces se cambian las fronteras del miedo y ucrania se prepara para enviar más drones los drones según las fuentes rusas podrían ser del modelo tu 141 strings y por eso es que ucrania ahora estaría preparando una poderosa contraataque contra las fuerzas rusas una vez que han testeado con éxito en tres ocasiones estos drones incluso en algunos periódicos de los estados unidos señalaron ucrania como si estuvieran intensificando la guerra al estar atacando bases aéreas rusas que se utilizan para bombardear ciudades e infraestructura civil ucraniana así que esto es un auto de autodefensa no se califica como una escalada hay un vídeo que muestra el reciente ataque con drones en course también y vemos que no se necesitan realmente tanques ni armas específicamente muy caras para cambiar el rumbo de esta guerra es por eso que ucrania se está centrando más en las habilidades que tiene moscú sin embargo ha tenido que acusar a kiv de atacar con drones soviéticos dos bases en el interior de rusia y uno ahora en muy cerca de la frontera cerca de belgorod así que esto parece que no ha impedido las fuerzas de defensa rusas a que puedan seguir usando este tipo de de drone el tu 22 m se ve por ejemplo dañado en el aeródromo de riazan ese avión estaba equipado con un misil x 22 con una ojiva que tiene casi una tonelada el misil es impreciso y puede impactar con una desviación del objetivo de hasta 600 metros rusia tuvo que admitir que el ejército ucraniano atacó las bases aéreas de angels y también la otra base con drones militares mientras que el ministerio de defensa británico ha señalado nuevas señales de que ahora mismo estarían dando a entender que la campaña militar de rusia está cayendo significativamente y es que ucrania está y se encuentra ahora mismo en su posición más fuerte para no negociar porque ya salen que dijo que no va a firmar nada con putin sino para preparar ataques poderosos contra rusia de hecho se vio un camión de arranque con motor apa 80 ruso es dañado allí mismo en la base y un bombardero estratégico tu 22 m3 en la base aérea al oeste de rayas esto por supuesto que ha sido un golpe que a pesar de que putin se reunió con varios del consejo de seguridad simplemente señalan a putin como una persona inepta y como una persona que no ha podido anticipar ni enfrentarse a estas sorpresas que realiza ucrania ya que ucrania atacó a rusia más de 600 kilómetros destruyendo estos aviones bombarderos en la base aérea están llegando a la puerta a la entrada de vladimir putin si pueden llegar ahí pueden llegar a moscú y la defensa aérea de rusia la mayor parte de los s-300 no se encuentran allá en esas profundidades rusas están ahora en ucrania o en la frontera con ucrania lanzando los misiles s-300 y por eso es que allá están sin defensas y el presidente selensky dijo que las fuerzas armadas de su país preparan otro contraataque a los avances de rusia que va a superar a los anteriores esto fue lo mismo que dijo selensky hace unos días atrás antes que sucediera lo que hemos visto un vestuoso drone de reconocimiento tu-141 modificado por ucrania burló 600 kilómetros de las modernas defensas antiaéreas rusas dentro de rusia misma y alcanzó con éxito dos bases aéreas ahora moscú está temblando no está seguro la gente no está segura con vladimir putin antes se estaba utilizando mucha información errónea y podían todavía algunos rusos darse cuenta o creer que en realidad se estaba realizando una operación militar pero ahora ellos están teniendo ahora dos buscadores en uno de los buscadores en internet están logrando tener alguna información porque rusia los había bloqueado para que no pudieran tener ningún tipo de información después de estos ataques con aviones no tripulados un periódico ruso criticó el fracaso de todo el sistema de defensa antiaéreo ruso como es que estos drones enemigos dice el periódico ruso lograron viajar cientos de kilómetros y evitar nuestros sistemas de defensa esto significa que a cualquiera en moscú podría caerle un uno de estos misiles o drones estos drones atacaron estas bases el kremlin lo tuvo que aceptar y por supuesto que eso fue un poco antes que las fuerzas rusas lanzaron un bombardeo más masivo de misiles en ucrania al parecer este es un ataque sin precedente en rusia amenazó con una gran escalada de la guerra luego de nueve meses porque golpeó un aeródromo que abelgaba bombarderos capaces de transportar armas nucleares putín por supuesto amenazado con usar todos los medios disponibles para defender su tierra y algunos pueden creer que incluye armas tácticas pero hasta ahora ese es un tema del pasado por el cual ya eeuu y la otan le dijeron y le respondieron a putin y ya se sabe por qué no pueden usar ni siquiera ese tipo de armamento ya se ha negado el mismo estado mayor se ha negado en usar cualquier tipo de armamento táctico o nuclear porque ellos mismos han dicho que eso podría llegar a la destrucción de rusia o sea la de mil putin no tiene ni siquiera el permiso para poder utilizar ninguna de estas armas tácticas como se decía entonces en esta base angels ubicada más 600 kilómetros es por supuesto una represalia audaz que ha podido lograr ucrania mientras que rusia lanzaba bombardeo casi semanales a ucrania así que todo esto se ha volteado los ataques han mostrado la vulnerabilidad de algunos de los sitios militares más estratégicos de rusia y ucrania ahora en la posición más fuerte se prepara para ataques poderosos a rusia muchos militares rusos dijeron que probablemente habían sido lanzados estos drones por exploradores ucranianos pero ya han informado que fueron lanzados de territorio ucraniano las noticias rusas han informado sobre estas explosiones también el ataque reportado esta mañana en la región de kors ha sido también por aviones no tripulados y encendió un tanque de almacenamiento de petróleo putin al parecer necesita el miedo y el respeto del pueblo ruso para poder tratar de mantenerse en el poder pero putin no lo ha podido lograr ya los rusos ni le temen ni lo respetan de hecho vladimir putin ya no cuenta con una aceptación mínima de hecho la mayoría de los rusos rusos quieren que se haga algún acuerdo de paz y no están a favor de la guerra se están analizando las intenciones de ucrania y están preparando otra ofensiva también según lo que estaría preparando rusia pero por ahora ellos se encuentran medio en shock congelados realmente porque el drone de la época soviética tu 145 strange la utilizó ucrania de una manera que jamás lo habían podido lograr así que ahora mismo esta aeronave no tripulada con explosivos recorrió cientos de kilómetros saltándose todos los controles rusos díganos usted qué opina déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal no